Hola a todos, muchas gracias por conectarse a este vídeo sobre ENI. Iniciamos cobertura de valor con una recomendación de neutral y un precio objetivo de 15,8 euros por acción. ¿Por qué neutral? Bueno, pues porque pensamos que efectivamente ENI disfruta de muchas fortalezas, pero probablemente ya estarían recogidas en el precio. Pensemos que ENI está muy diversificada, tanto por geografía como por producto, que tiene cada vez una mayor exposición al área de renovables, lo que le permite una mayor diversificación y luego también tiene una elevada rentabilidad por dividendo. Dicho esto, estas fortalezas pensamos que están recogidas ya en la valoración y es cierto que al final existe una reducida visibilidad en cuanto a la evolución del precio del crudo, del gas y además también reducida visibilidad en cuanto a su negocio de química, lo que nos hace ser muy cautelosos con nuestra valoración y por ello nuestra recomendación de neutral. Muchas gracias. Gracias.